¿Qué tal amigos de CNT Televisión? Vamos a hablar con el decano del Colegio de Psicólogos, el Dr. Julio Abarca, que nos va a comentar un poco este déficit de psicólogos que hay en los colegios de la ciudad de Arequipa. Bueno, como sabemos a nivel nacional existe un 98% de déficit de psicólogos, en la región de Arequipa es el mismo caso, estamos hablando de todas las instituciones educativas, es decir, públicas y privadas. Así mismo, también ocurre de que no es una queja, sino dentro de algunas instituciones privadas que se felicita, existe hasta un buffet de 11 psicólogos, como es el Colegio Maxule, por ejemplo, acá en Arequipa. Eso más bien es lo que nosotros felicitamos y realizamos, porque debe haber un grupo, un gabinete de psicólogos dentro de las instituciones educativas, pero alertamos a la comunidad de que hay muchas instituciones públicas que son del Estado, donde no hay ni un solo psicólogo y hay una población estudiantil de más de mil estudiantes. María Melgar, por ejemplo, antes eran dos psicólogos, ahora este año se pretende contratar solamente un psicólogo. Entonces, de lo que antes, el año pasado eran 132 plazas, en un momento hasta 150, este año se pretendió bajar a 80. Eso es lo más alarmante, porque los que son autoridades en el sector de educación, los funcionarios de educación, la gerente regional de educación dicen que no hay presupuesto, pero conversando con algunos congresistas, como el congresista Alex Paredes de Arequipa, nos dice que más del 90% del presupuesto no se ejecuta, entonces tenemos presupuesto asignado para cualquier cosa, se pierde la plata, se regresa y se va perdiendo más fondos y más inversión pública. Ahora estamos en la Universidad de la Salle, se ha lanzado un programa de maestría y acá ya este año van a haber estudiantes de psicología. En el caso nacional tenemos más de 120.000 estudiantes de psicología, una población de más de 56.100 psicólogos colegiados en el Colegio de Psicólogos del Perú. Entonces, sí hay el material humano, sí hay un nuevo material humano, digamos, de que se está formando, pero no hay voluntad política. Hoy en día tenemos depresión infantil, tenemos casos de bullying, casos de suicidio, en colegios, casos de acoso escolar, el tema de... Solamente en el CCB hay seis protocolos de violencia que se deben registrar. Tenemos un registro de 85 denuncias mensuales en el CCB, pero tenemos un subregistro de un diagnóstico regional censal del año pasado en Arequipa de más de 13.000 casos de violencia. En los colegios. En los colegios de Arequipa. A nivel nacional, el Ministerio de Educación ha dicho que hay más de 14.000 denuncias por violencia. Entonces, parece que hay otros intereses, ¿no?, que son subalternos a la educación. Los niños, niñas y adolescentes necesitan un psicólogo por colegio mínimo, a más, para que los psicólogos puedan hacer línea de carrera y también las propias madres, padres, docentes, los directores y funcionarios tengan un órgano asesor, que en este caso sería el psicólogo para poder guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. No solamente es planificación de actividades, el psicólogo debe estar en todos los programas, en el plan operativo institucional, en el plan educativo institucional, en todos los planes y programas de desarrollo. Gracias, el decano del Colegio de Psicólogos, Julio Abarro, que nos ha comentado ese déficit de profesionales en psicología en colegios...